Es la mujer, la música del alma Es el perfume que hay entre las rosas Exploración de amor, magia de un beso Fuente de inspiración, musa preciosa Si en la novia es milagro de alegría Si en la esposa es final de ansiado anhelo Y cuando esa mujer se llama madre El música es perfume y es el cielo Si en la novia es milagro de alegría Si en la esposa es final de ansiado anhelo Y cuando esa mujer se llama madre El música es perfume y es el cielo